¿Qué es el poder de Superpoderes? Un ser yógico o alguien que a través de diferentes técnicas entre las que se encuentra la meditación accede a lo que se conocerían como poderes paranormales porque para nosotros en este mundo material son paranormales. La ciencia obviamente esto ni lo computa, aunque la ciencia se ha hecho muy mágica a través de la física cuántica al descubrir que hay cosas que existen. Hay diferentes tipos de Siddhi. Están los clásicos y están los que define Patanjali, del cual he hecho los Yoga Sutras de Patanjali en cuatro capítulos y el capítulo tres los explico. Es importante entender lo siguiente para ir rompiendo barreritas mentales. Patanjali en su Yoga Sutra, en el 4.1, dice, los poderes mentales pueden alcanzarse mediante el nacimiento, la repetición de mantras, el dolor, el samadhi, las hierbas medicinales que a algunas personas entienden o les gusta llamarse como drogas. Por ejemplo, los hongos mágicos. Aquí tenéis una cosa importante para entender. Esto no es garantía de nada, esto no es garantía de que lo tengamos o lo obtengamos. Es más, Patanjali en su tercer capítulo habla de que estas cosas hay que no hacerles ni caso, aunque lleguen, tratarlas de una manera normal. Yo creo que esto es difícil para todos nosotros, decir, sí, sí, esto es normal, pero tú de repente, yo qué sé, te puedes teletransportar, porque de esto va la película y de otras cosas más, que vais a ver de qué va, pues es complicado. Vamos, si una influencer o un influencer pudiese tener estas facultades, imaginaos la que sería la que sería. El texto de Patanjali, que no lo puedo leer en su idioma original porque no tengo ni idea, habla de lo siguiente, Hanma, a través del nacimiento, que lo denomina un buen karma acumulado de vidas anteriores, Ausadi, que son lo que se denominarían hierbas medicinales, plantas medicinales, hongos, mantras o raciones repetitivas. El ejemplo de esto lo tenéis con los audios que he hecho de este místico rumano, Ilia. Tapa, que el significado etimológico sería calor o austeridades dolorosas. Samadhi, que también se puede considerar como una meditación profunda. Y el sidaya o perfecciones o poderes mentales. Dicho esto, os voy a contar cuáles son los tradicionales, esos poderes tradicionales, y cuáles son los de Patanjali, porque Patanjali describe unos cuantos más. Los sidis, en su lista tradicional de los puranas, son los siguientes. Anima, sidhi, el poder de hacerse minúsculo como un átomo. Maima, sidhi, el poder de hacerse muy grande. Garima, sidhi, el poder de hacerse pesado, materialmente pesado, pesado. No que seas un pesado para nosotros, pesado, de pesar mucho. La jima, sidhi, el poder de ser súper ligero. Practi, sidhi, este es interesantísimo porque es el poder de la teleportación. Es decir, trasladarse a donde quieras en un segundo. Prakami asidi, que sería el seis, es el poder de obtener lo que deseas a través solo de un pensamiento o un deseo. Y sidh basidi es el poder de controlar la naturaleza. Por ejemplo, el rayo. Aquí ya empezáis a ver cosas como los chamanes de México, este audio que hice. El pastor del pastor del tiempo. Y basidda sidhi, que es el poder de afectar o controlar todo en la naturaleza. Todo. Estos son los ocho sidhis o poderes clásicos. Ahora vamos a ir a los poderes de los que habla Patanjali. Poderes son sidhis. Y dice los siguientes. Antes de mencionaros estas cosas, lo que sí que quiero decir es que estas cosas son... Vamos, seguro que encontramos a alguien, o tenemos a alguien, o conocemos a alguien, o os ha basado a vosotros alguno de estos poderes que no los identificáis como poderes, pero que los sentís. Yo conozco gente que ha visto cosas en el futuro. Esto también tiene mucho que ver con los viajes en el tiempo. Que normalmente, y esto lo dijo Einstein, la gente cuando los desarrolla, tiende a irse al pasado, no al futuro. Pero también hay gente que va al futuro. Hay historias por ahí verdaderamente fascinantes. De hecho, tengo mucho interés en hacer un audio-vídeo acerca de los viajes en el tiempo. Esto, yo creo que es fácil de entender los que han tenido meditaciones profundas y les han pasado cosas, y los que han hecho los viajes psicodélicos, por ejemplo, con los hongos silocibios. Yo lo tengo más claro que el agua. Vamos a los poderes sidhis de Patanjali. Y el poder de conocer el pasado, el presente y el futuro. El presente que sí lo podíamos saltar, porque es el ahora. Pero el poder de conocer el pasado y el futuro. Esto es muy ambivo, pero esto ocurre. Esto es cuando uno va a una tarotista y le dice esto es lo que veo. Y tres meses más tarde o cuatro meses más tarde ocurre. Dos, entender todos los sonidos de los animales. Conocer vidas pasadas. Leer la mente de los otros. Hacerse invisible. Conocer cuando vas a fallecer. A través de la amistad, de la empatía, desarrollar poderes. Tener la fuerza de un elefante. Visión remota. Conocer otros mundos. Otros planetas. El acceso inmediato al conocimiento de tu cuerpo. Desarrollar la necesidad de no tener que comer. Entender los mundos celestiales. El acceso al conocimiento universal. Afectar a otras mentes. Desarrollar la capacidad de flotar. hiperpotenciación de la audición. Invisibilidad. Control de los cinco elementos, control de la naturaleza. Levitación. Bueno, todos estos son los siddhis de los que habla Patanjali. Yo sé que a todos nos gustaría tener alguno de estos poderes. Yo os digo que los podemos tener todos. La historia, más que tener todos, es saber y entender, de nuevo, la conciencia. ¿Para qué los quieres? ¿Qué uso les vas a dar? Existen todo tipo de energía. Vamos a llamarla positiva y negativa. Y todo lo que hay en el medio, combinados. Hay gente que desarrolla estos poderes. Con falta de conciencia, los puede tener. Se pueden entrenar. La historia aquí es, ¿cuál es su uso? ¿Para qué los quieres? ¿De qué te sirven? ¿Para la vanagloria? ¿Para presumir? ¿Para controlar? ¿Para qué los quieres? Reconocer estas cosas que pueden existir. Por lo menos yo en este vídeo lo he querido compartir. Es decir, encierran, o engloban mejor, la idea de que estamos por estrenar. De que nuestra mente está por descubrir. De que todo está por hacer. De que tenemos capacidades mentales para transformar nuestros pensamientos y crear y generar una vida distinta de la que tenemos. El ser humano, desde hace mucho tiempo, está en manos de la obediencia, el control, el esfuerzo y la voluntad, que es dolor, y de la enfermedad. Todo esto lo podemos cambiar. Estas pequeñas historias que estoy haciendo todos los días de un minuto para la curación, puede ser que a alguien les parezcan jaimitescas. A mí no me lo parecen en absoluto. Primera, porque no ofendo a nadie. Segundo, no es nada ilegal. Cosa que me da lo mismo. Estoy explicando un poco. Tercera, a mí me sirven de ayuda porque las he puesto en práctica. Y me ayudan, sobre todo, a empezar a derivar patrones antiguos hacia otro lugar. Incorporar patrones positivos nuevos, de aceptación, de entender y de no sufrir. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Y os dejo con estos superpoderes. Y por ahí, si alguno los ha tenido, los tiene y quiere contar algo, que lo cuente. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.